Bueno, yo creo que para empezar no estamos en tiempos de estar malgastando el dinero. Invertir cada peso que tenemos, yo creo que tenemos que consultarlo hasta con la familia, ¿no? Qué bueno que medio estás consciente, Mildred, porque estarás de acuerdo que tampoco estamos para hacer fiestas. Yo se lo dije, yo no puedo, no podemos estar ahí porque tu abuelita está muy vulnerable. Ella no puede estar entre tanta gente, que no venga. ¿Cómo crees? Para no exponerla. ¿Que no venga? Pues mejor que venga y lo hago entre 20 personas que me quieren y que me van a tirar buena vibra. O sea, una boda se le invita, o sea, es que de verdad, yo no entiendo muchas veces, ¿realmente saben lo que significa una boda? No sabe, no sabe. ¿Qué es para ti una boda, Rubí? Para mí, pues gracias a Dios. O sea, si tú invitas a alguien a tu boda, ¿a qué lo estás invitando realmente? A que esté conmigo, porque es una persona que a mí me aprecia, que a mí me quiere. Claro, a que sea testigo de algo muy importante en tu vida. Y a tu esposo, ¿no? Y que va a ayudarnos en determinado momento, en determinada crisis, ellos van a estar con nosotros. No, 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 nada más para la fiesta, sino también para... Mira, en crisis son los primeros que salen volando, ¿eh? No, pero se les invita para que compartan, sean partícipes de una felicidad, de un enlace, para que tienen buena onda, buena vibra. No, el novio tiene... No, para que los sientas y... Ay, no, el espagueti está bien frío, ¿eh? De menos el novio va a llevar unos 60 amigos. Si hubieran ido de viaje mejor los novios, se la pasan chismeando. O sea, realmente, ninguna cosa les late ya, ¿no? Tan solo del puro novio son 50 amigos. Puros amigos de la calle. ¿Para qué llevas eso? Pues son amigos que lo quieren mucho, que lo han apoyado. ¿Para qué los llevan? A ver, Mildred. ¿Qué le gusta festejar? ¿Por qué en lugar de pensar en tu boda, que sí, Pip, puedes pensar, pero en algo más pequeño, ¿por qué no decir, hay una crisis familiar en este instante que tenemos que atender? A ver, tú has dado como idea que para que tu boda se haya llevado a cabo como tú quieres, como tú sueñas, como se te prometió, bajo otras circunstancias económicas, que se vende el carro. Y que se haga tu fiesta. ¿Y por qué no mejor que se vende el carro, Rubi, que era lo que yo te quería proponer, para que reactives el negocio? Es que está de terca, está de mesa. Ya no había prometido eso. Contigo no ha acabado, ¿eh, Alejandro? Está de terca, está de terca. Fuerzas quiere una fiesta enorme. Yo no se la puedo dar. Bueno, yo pongo la propuesta ahí. Ahora, Alejandro, ¿dónde está realmente el dinero que dices que invertiste en criptomonedas y que no es verdad? A mí me enseñó una tablet que tienes el dinero en el Internet. No, pues sí, te puede enseñar la tablet, el celular, computadora. ¿No me dijiste eso? Sí, te lo dije, pero... Mil. ¿No qué? Eso no es un comprobante legal. Claro que no. Creo que un screenshot no te sirve de nada. Abogado, nos podrás... Sí, sí existe, sí. O sea, si el screenshot es real, sí, ¿no? Es correcto. Es una prueba. Si tenemos un screenshot real de la cuenta, sí, evidentemente nos va a servir. Pero también hay maneras, formas de presentarlo ante la ley. Claro. Y ahora, ese screenshot fue tomado en el momento en que se entró a la cuenta. ¿Cómo se entró a la cuenta? Lo que él tendría que demostrar. A ver, aquí está el banco. Aquí está el número de cuenta. Aquí está mi password. Aquí está el nombre de quién está. O sea, etcétera. Y lo importante... No nada más daisía screenshot, pues ya lo puedo pedir al vecino. Yo tengo entendido que él nada más hacía depósitos a tal persona y ahí está. O sea, que los depósitos son a tal persona. Ni siquiera él. Ni siquiera, sí, el millonario. Al millonario le hacían los depósitos. ¿A qué millonario? ¿A qué millonario? A él, Sam. ¿Ah? A Sam. ¿Sam? O sea, ¿el tío Sam, Estados Unidos, dices tú? No. ¿Eso es un personaje creado? Sí, en eso. Es una inversión. Es que tú no entiendes nada de eso. Ustedes no entienden de tecnología, por favor. A ver, Alejandro, yo no entiendo de tecnología y de dinero, de ese tipo de inversiones tampoco y no me metería. Pero de que estás mintiendo, sí entiendo mucho. ¿Por qué estoy mintiendo? Pues porque no estás diciendo la verdad. Porque el dinero que sacaste de la trapalería no lo invertiste en nada. Te lo dices. En nada de lo que le has contado a tu mamá si no se lo has dado a otra persona. ¿Qué tal eso? Tú no sabes. ¿Cuál otra persona? Pues para empezar, no sé si te enteraste que tuvo por ahí una novia amor que ver o cómo le llaman ahora. ¿Cómo se llama la niña? Es más. No. Vamos a cortar. Andrea. Andrea. Andrea es la mamá de la niña de cuatro años. ¿De cuál niña? Tienes una hija. Una niña que está cuidando. ¿Tú sabías de eso? Ana. No. A ver, Ana es tu hermana. ¿Cómo lo vas a saber? No. Ana, ¿qué tiene que ver aquí? Todo. Bueno, con decirte que hasta el ojito lo anda brincando. Ana. Ana, súper nerviosa porque queriendo ayudar. Fíjate de todo lo que vamos a aprender esta tarde. Con razón iba tanto a la cosa. No hagas cosas buenas que parezcan malas ni malas que parezcan buenas. ¿Qué es eso? La tía, queriendo ayudar al sobrino, ahora está metida en tremenda bronca. Y ya le está temblando toda la cara por todo el lado de los tics porque está nerviosísima. Trae broncas con el marido. Trae broncas con sus hijos. Trae broncas de todo tipo porque está cuidando a una niña de cuatro años. Y no quisiera cuidar a mi mamá. Espérame. Esa niña se la dejó encargada a tu hijo Alejandro. Esa niña tiene una mamá y la mamá la abandonó. Es decir, esa niña está abandonada por la mamá y Alejandro y Ana pueden ser acusados de secuestro. Fíjate nada más la irresponsabilidad y el alcance de todo este tipo de rollos. Vamos a conocer a Ana. El desconocimiento de la ley en lo que nos puede meter público. Adelante. Es cinco años mayor que yo. Ay, Dios. ¿Por qué nunca nos asusten? Pues porque sabía cómo se iban a poner ustedes. Por eso nunca les quise decir nada. Pero entonces esa niña no es tuya porque tú tienes un año de andar con ella. Bienvenida, Ana, por acá, por favor. Gracias. Ay, Ana. Ay, Ana. A ver, mujer, ¿en qué líos te andas metiendo? Váyate. A ver, que ya no lo hagas. Que ya hasta traes broncas de nervios. Sí. Tienes que atenderte, mujer. Esta situación ya me está trayendo consecuencias de salud. Discúlpame, mi vida. Lo tengo que decir porque ya no puedo con esta situación de verdad. Y hermana, también discúlpame. Pero ya no lo puedo callar más. No, que discúlpame ni que nada. A ver, tú vas a decir una cosa. Ana, Ana, vamos a decir una cosa. No, no, no. Por favor, voy a ir a una recomendación. Respira profundo, trata de tranquilizarte un poquito. Producción, Goretti, metemos una botellita de agua, por favor, para que se calme un poquito, Ana, y podamos dialogar, platicar, sin que te exaltes, por favor. Me preocupa mucho tu ojo, me preocupa mucho tu cara. No debe, debes de saber controlar ese tipo de cosas, por favor. Esto es estrés puro, caray. Regreso, señores. Regreso, señores.